Como ya es el cuarto año, vamos a tener este sábado el coro navideño. O sea, varios coros de la ciudad van a participar y como siempre, bueno, trayendo un juguete que después llevamos a un comedor o instituciones. Así que bueno, es lo que nosotros llamamos el concierto solidario. Es una forma de terminar nuestra facultad, digamos, con nuestro Zoom, llena de voces y de alegría. Bueno, le voy a contar porque este año hay una nueva dinámica. La idea es convocar un poquito más temprano a la familia. Va a haber mucho para disfrutar y aparte de esto, resaltar que es todo familia. Sí, sí, la idea es, bueno, justamente convocar un poco a las que son las familias de nuestra comunidad. No solo de la universidad, sino también de toda la familia de los coros que nos van a acompañar. Así que bueno, la idea es que este sábado a las 5 de la tarde vamos a hacer un patio de juegos acá afuera con un par de inflables, vamos a tener camas elásticas. Y bueno, va a estar Papá Noel también, repartiendo algunas cosas a los chicos. Así que bueno, la idea es abrir la convocatoria, invitar a toda la comunidad que se acerque a las 5 de la tarde y después a las 7 de la tarde va a arrancar el concierto navideño. Bien, todos invitados a disfrutar de la jornada que realmente está bueno venir a escuchar las voces que hay en Madrid y que son muy buenas. Sí, sí, la verdad es que sí, el acompañamiento de todos los coros, todos los años, la verdad es que es algo que agradecemos muchísimo. Ya siempre arranca más o menos octubre y están preguntando si el concierto se hace, la fecha y demás, ya lo tienen como en agenda. Así que bueno, nosotros agradecidos de esto que surgió como una idea medio al pasar hace 4 años y bueno, ya hoy estamos cumpliendo 4 años de esta actividad que, bueno, con mucho éxito. Bueno, que no se olviden los juguetes. No, que no se olviden los juguetes, la idea es que traigan un juguete nuevo usado en buen estado y si no, algún alimento para la canasta navideña que vamos a estar repartiendo a merenderos y comedores de la ciudad.